Siento la vida y la veo partir cuando te recuerdo Recuerdo el momento en que te conocí, también el beso primero Sueño tus labios y los veo sonreír, también tus ojos hermosos Todos mis días son oscuros sin ti, pues necesito tu regreso Vuelve a mí, mira que estoy muriendo, por favor vuelve a mí Mira que estoy perdiendo la batalla sin ti Por favor regresa Regresa ya, por favor mi amor dame otra oportunidad Mi vida ya ha perdido su normalidad Por favor regresa Mi amor, regresa, regresa, regresa Chavos Sueño tus labios y los veo sonreír, también tus ojos hermosos Todos mis días son oscuros sin ti, pues necesito tu regreso Vuelve a mí, mira que estoy muriendo, por favor vuelve a mí Mira que estoy perdiendo la batalla sin ti Por favor regresa Regresa ya, por favor mi amor dame otra oportunidad Mi vida ya ha perdido su normalidad Por favor regresa Por favor regresa Por favor regresa Cuando salgamos de clase yo te quiero decir Que no aprendí nada en clase por pensar solo en ti Siempre que pienso en ti yo ya no puedo escribir Prefiero un besito tuyo que un semestre cumplir Te quiero mucho Bien de mi vida Mi niña linda Aquí estoy Aquí estoy Eres mi novia La más hermosa Como una rosa Eres un sol Y tú sabes que te quiero Mi niña linda Chavo Cuando salgamos de clase yo te quiero decir Que no aprendí nada en clase por pensar solo en ti Siempre que pienso en ti yo ya no puedo escribir Prefiero un besito tuyo que un semestre cumplir Prefiero un besito tuyo que un semestre cumplir Mi niña linda Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Eres mi novia La más hermosa Como una rosa Eres un sol Eres un sol Eres un sol Te quiero mucho Bien de mi vida Mi niña linda Aquí estoy Ti amo Mira, acá estoy Ya aquí estoy Aquí estoy Como una rosa, eres un sol Me dices que te vas, y que regresarás Ya no sabes que hacer, tal vez no es de volver Yo te amo de verdad, tu me amas a mi No te vayas a ir, porque voy a llorar Pero si tu te vas, antes de partir Yo te quiero decir Si tu no estas, mi chiquita linda Yo te extrañare Y mis alegrías, te las llevarás Solo habrá en mi, pura soledad Si tu no estas, llorará el cielo, llorará el mar Lloran sin consuelo, y es por ti Que hoy estamos tristes, si tu no estas Que triste seria estar sin ti, si tu te vas Yo te amo de verdad, tu me amas a mi No te vayas a ir, porque voy a llorar Pero si tu te vas, antes de partir Yo te quiero decir Si tu no estas, mi chiquita linda Yo te extrañare Y mis alegrías, mi chiquita linda Y mis alegrías, te las llevarás Solo habrá en mi, pura soledad Si tu no estas, mi chiquita linda Si tu no estas, llorará el cielo, llorará el mar Lloran sin consuelo, y es por ti Que hoy estamos tristes, si tu no estas Ya lo ves, maldito orgullo otra vez Nos gano, hay que entender que ya no hay salvación Que nos herimos los dos sin compasión Solo se, que en mi hay algo que tienes que apagar Es una vela que tienes que mojar Pa' que se apague y ya no te extrañe más Adiós, adiós, demos la vuelta pa' decirnos adiós Y en el mismo hotel, ahí por último hagamos Adiós, 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 ninguna lágrima al decirnos adiós Por qué llorar, si ya no hay nada que se pueda salvar Trono nuestro amor Solo se, que en mi hay algo que tienes que apagar Es una vela que tienes que mojar Pa' que se apague y ya no te extrañe más Adiós, 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 demos la vuelta pa' decirnos adiós Y en el mismo hotel, ahí por último hagamos el amor Adiós, adiós, ninguna lágrima al decirnos adiós Por qué llorar, si ya no hay nada que se pueda salvar Trono nuestro amor Cuando yo muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que he de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar No quiero ver Que hagas de nuevo llorar esa mujer Y que sus lágrimas vuelvan a rotar Por sus mejillas que deseo besar Aléjate, aléjate y déjame ya tu lugar Que entre mi brazo nada le va a faltar Le daré amor y ya no sufrirá más Ven junto a mí, cariño mío Que te daré mi vida y todo lo que quieras Aléjate de ese bandido Que te ha robado el alma y la ha hecho prisionera Ven junto a mí, bien de mi vida Que de la mano construiremos nuestras vidas Y nuestro amor Aléjate, aléjate y déjame ya tu lugar Que entre mi brazo nada le va a faltar Le daré amor y ya no sufrirá más Ven junto a mí, cariño mío Que te daré mi vida y todo lo que quieras Aléjate de ese bandido Que te ha robado el alma y la ha hecho prisionera Ven junto a mí, bien de mi vida Que de la mano construiremos nuestras vidas Y nuestro amor Música Música Abandonado y por las noches siempre te lloro Soy vagabundo Soy vagabundo de tus recuerdos Y triste y solo Música Tú me dejaste, yo fui el culpable De tus sufrimientos Y ahora borracho Y ahora borracho Ya mis suspiros Se los lleva el viento Música Dime Dios mío Yo como haré para olvidarla Y como hacerle para arrancarla de mi alma Y este olvido Que ahora casi me mata Ven amor mío Que a mi vida Le haces falta Chavo 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 Tú me dejaste, yo fui el culpable De tus sufrimientos Música Y ahora borracho Ya mis suspiros Se los lleva el viento Música Dime Dios mío Como haré para olvidarla Música Y como hacerle para arrancarla de mi alma Música Y este olvido Que ahora casi me mata Música Ven amor mío Que a mi vida Le haces falta Ven amor mío Que a mi vida Le haces falta Cuando me toque dejar esta vida Me aseguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tienden la mano Si nada tienes Ni quien te haga caso Música Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo me pongan Una cruz de palo Y que me entierren Allá entre los montes Porque no quiero Estar en Campo Santo Música Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos De tanto llorar Música La luz que me guiaba Se perdió en la nada La marita muy pronto Tendrá que llegar Música Y un saludo Para el señor Aquiles Pancarte Y échale viejón Y arriba Michoacán Chavos Música En mi camino En mi camino Tan solo hay tristezas De nadie espero Jamás un consejo Música Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos De tanto llorar Música La luz que me guiaba Se perdió en la nada La marita muy pronto Tendrá que llegar Música 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 Mi amor quiero decirte Que desde que tú te fuiste Ya no encuentro la salida A esta horrible soledad Música Música Y me llegan los recuerdos De aquellas hermosas noches Que tú me hiciste pasar Música Amor Yo te pido perdón Pues no puedo vivir más sin tu amor Porque aún te quiero Música Intentemos hablar Sin tener que pelear Aclaremos las cosas Y volvamos a empezar Música 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 Amor Yo te pido perdón Pues no puedo vivir más sin tu amor Porque aún te quiero Porque aún te quiero Amor Intentemos hablar Sin tener que pelear Aclaremos las cosas Y volvamos a empezar Música Música Aclaremos las cosas Y volvamos a empezar Música 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 Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Música Ya no quiso escucharme Música Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Música Música Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Música Música Pero aquellos mariachis Y aquel pequila Me hicieron llorar Y a poco no mi José Alfredo Verdad que duele Y duele Y duele Música Música Me cansé de rogarle Con el llanto en mis ojos Alcé mi copa Y brindé por ella Música No podía despreciarle Era el último brindis De un bohemio Con una reina Música Música Los mariachis callaron De mis manos sin fuerzas Calló mi copa Sin darme cuenta Música Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Música Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Decían que cargaba el diablo Mentiras no traiba Mentiras no traiba nada Música Lo que traiba En su cintura Era una Pistola escuadra Música Robaba y mataba gente Porque así se divertía Porque así se divertía Música Su cabeza Tenía precio Quince mil Pesos valía Música Aguerrido Aguerrido Era Juan Marta Y temito Del gobierno Música Los rurales Le temían Como si Fuera veneno Música En la estación De Morita Lo aprendieron Los rurales Música Lo llevaron A palacios Policías Y federales Música Su pobre madre Lloraba Lloraba Y se los decía Música Si me dieran Libre amigo Quince mil Besos daría Música Y arriba Tierra caliente Y échale Échale Chavos Música Ya no llores Madrecita Ya no les ofrezcas Nada Que llegando Aquel cerrito Yo me río De la cordada Música Ya no llores Madrecita No me estés Atormentando Música Que de cien Vidas Que debo Con una La estoy pagando Música Ya con esta Me despido Pero les dejo Una carta Música Para que Sigan cantando El corrito Dejo Almarca Música 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 Música